¿Cómo anda la Vagancia? Soy el Rama y te invito antes de que arranque este capítulo a que te suscribas y le metas el dedito a la campanita, tin 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 tin, arranca otro sin miedo, dale, pone tepillo 3, 2, 1, ¡Hola Chanchín! ¡Ey! ¿Cómo vas, Rabita? Hoy arrancate con todo, eso está bueno, eso me gusta Te agarré cantando, ¿qué estabas tarareando? ¿Qué estabas tarareando? Estaba cantando un temita del grande, del fenómeno de Darío y su grupo Angora, perdóname ¡Qué lindo! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Perdóname! ¿Borracheras de pendejo? No, no, para borracheras no, o sea, tampoco... ¿Qué te haces tarareando? Nada, contento, estoy de nuevo acá, otro programa más, otro capítulo más, a ver qué onda Nada, tranqui, estoy acá medio que peleando con... ¿Con quién? A ver, mostrá, ¿con quién estás lidiando? Con mi gata, boludo, tengo una banda de gata yo, perro, mirá ¡Ay, mirá qué linda! ¿Cómo te llamás? Eh, Minchu Gris ¡Qué lindo nombre, papito! ¡Uh, está el locutor ahí! ¿No lo viste? No lo querés presentar, boludo No, pero estaban charlando con vos de lo que iba, de lo que va a ser el programa de hoy, digamos, la charla de hoy Nos tenemos que comportar como dos caballeros, que somos, primero ¡Ah, está! Si, venía mal que la aclaraste, boludo, si no estábamos, ya nos poníamos el baño ¡Ah! ¡Que venga nuestro querido Loco Pepe! ¿O no? Y haga la presentación ¡Que venga, Loco Pepe! ¿Cómo andas, loquito? ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estamos, loco? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Rama? ¿Cómo andamos? ¡Coger a toda la producción ahí! ¡Saludito grande para todos! Y a los invitados que ya lo vamos a estar presentando! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Vos? ¿Vos? ¿Mendoza? ¿Frío? ¿Calor? ¡Acá calor! ¡Acá calor, por suerte! ¡Lindo sol! ¡Solcito lindo! Las montañas vemos cómo se derriten, esas están a color piedra, ¿eh? Así que bueno, estamos bien, estamos bien, contentos Siempre dando indicio, ¿no? ¡Estoy ansioso, estoy ansioso, estoy ansioso! Yo voy a presentar a estas dos grandes, ¿eh? Porque tenemos dos fenómenas De mujeres viene la cosa Exactamente, exactamente Bueno, vamos a comenzar con una de ellas Tuvo su paso por la movida tropical, pero su destino ya estaba escrito Para convertirse en la jefa del trap en Argentina y en el mundo Es una genia, tiene mucho arte, es innovadora, tiene mucha frescura y una energía enorme Desde muy chica fue seducida por la música y fue su papá quien le hizo dar sus primeros pasos en ella Se pegó varios porrazos en su vida ¿Cómo borrarse? ¿Cómo? Bueno, tuvo varios tropiezos Tuvo varios tropiezos en su vida, de los cuales supo levantarse y seguir adelante Hoy, a pesar de todo, este gran éxito logrado, sigue siendo la misma Aunque cambió su look, para nosotros es la morocha linda de flequillito que no se sube a ningún poni Bienvenida a Sin Miedo, la señorita Casu Bien, ¿cómo estás? Bien, mirá, yo también tengo acá un bebé Qué gran, qué es Ay, mirá Ah, pero mucho más chiquito ¿Gato o gata? Es un conejo Es un conejo También tengo muchos gatos Tengo muchos gatos, estás escuchando Que tenés varios gatos Yo también tengo un par de gatos Los que caminan Animales Animales, por la duda Porque si no queda la duda Sí, en la otra ando Offside igual, así que Tampoco que me hago Un gusto primeramente que estés Gracias por aceptar la invitación Y nada, contentos nosotros también De estar acá, de poder conocerte, de poder charlar Así que nada, un golazo Así que vamos a charlar un rato La primera nota Que me conceden En toda mi vida Ya vamos a hablar de eso Ya vamos a hablar de eso Tranquila, tranquila Estoy emocionada Estoy como revolviendo Acá cosas en mi corazón Internas Pasadas internas lindas o feas Es un poco Ah bueno Presenta El mundo de la movida tropical es así Una montaña rusa de emociones Angelical la figura que viene Angelical realmente Quien viene a charlar con nosotros En el día de hoy Tiene un historial Y una carrera a puro éxito A puro talento y lucha A lo largo de su carrera Le pasaron cosas maravillosas Como ser mamá de una princesita llamada Sol Llenó Luna Park Llenó el Gran Rex Ganó el premio Gardel Recorrió todo el país Y como si fuera poco Nos atendió a nosotros Con canciones y letras Que quedaron inmortalizadas A ver si la sacás Sinvergüenza Sinvergüenza Para Chanchín Caradura Chanchín Mentiroso Chanchín Tramposo Infeliz Argentino Nos dio Nos dejó Knockout Terrible Es una genia Y la vamos a presentar A sin miedo Llega La princesita Carina Bienvenida ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien ¿Vos cómo estás? Bien Bien Acá Nada Ahora empecé a trabajar Pero estuve encerrada Más que todo Me parece Porque ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Hola! Yo también tengo mascota Acá que ustedes tienen mascota Y yo no puedo tener Cari Me decían ¿No hablaste con nadie? ¿Qué estuviste haciendo este tipo? Hasta que arrancaste ahora a laburar Decías Claro Sí Aparte yo viajé para estudiar Y después vine Y me quedé acá Con la cuarentena Está obligatoria Cuando viajás Y después empezó la otra Y me quedé acá Como cuatro meses sola Encima mi hija Con su papá Y ahora te estás divirtiendo ¿No? Por lo que se ve Con el trabajo Y ahora estoy trabajando Tengo un motivo Para arreglarme todos los días Cosas que ya no hacía Estaba con el pijama todo el día Y te incentiva un poco Ya que no podemos laburar Son así ¿Vos estás bien casos De estar en esa cuarentena así Corte de pijama Nada de arreglarte Nada de nada Y yo estoy vivo en pijama Por si viste Es como que todo mi placar Es un gran pijama Una pijamada Se te ve bien así Digo el tema de la cuarentena El hecho de estar ahí encerrado Es como que uno se va dejando Un poco a la mujer Nosotros sí Los hombres ya somos así Yo mirá Me afecté hoy porque Diría casetas giladas De estar hablando acá Sí Yo no me afecté Pero no se te nota No se te nota Yo sí Yo sí Yo soy bastante De andar así como No sé si tengo pijamas Como que toda mi ropa Funciona para ambas cosas ¿Entendés? Es como que Funciona de pijama y de ropa Entonces nunca sé Si estoy en pijama Este no es el pijama Por ejemplo Hoy me bañé Me cambié Vale aclararlo Vale aclararlo Porque Vale Vos dijiste que te pusiste perfume Yo también de hecho ¿Para qué? No sé Yo también No sé para qué carajo Viste Porque no sé si este perfume Vente Brenda algo Bueno Un poco de amor propio igual ¿No? Como sentirse uno Sí No pero a eso Yo ahí va a eso Digo Estamos como más relajados Con el tema de lo estético Ustedes que son mujeres Más que nada Digo ¿No? O no Nada Yo Yo Sacando la cuarentena Ya me siento más cómoda Cuando no me maquillo O sea me salgo a comprar así No me vivo arreglando mucho Me parece que está bueno Eso de poder sentirse cómoda Sin tener que estar arreglándote Que no está mal arreglarte tampoco Me parece que pasa más Con la comodidad de uno ¿No? Las mujeres al natural Son más lindas Creo yo ¡Eh! ¡Para más! Tenemos el filtro puesto No, no, no Lo hablo Lo hablo De lo bien Digo O sea Esa poesía La mujer No boluda No, nada que ver Las mujeres Porque hay mujeres Que por ahí Mucho, demasiado Un poquito está bien Como dice Kari Un poquito Tampoco tanto Porque si no No tira nada Yo creo que el maquillaje Es como la ropa ¿Entendés? Es como un poco Lo que uno quiere llevar puesto O sea Si un chabón Se maquilla también Porque tiene ganas De llevar puesto Algo en la cara Está todo bien Es como Es lo mismo Que ponerte la ropa Que te pintan ¿Entendés? O sea Es simplemente Como parte Como los tatus Como Yo creo que es como Más relajado Normalmente al maquillaje Se lo concibe Como algo para arreglarte Como para que vos Ser tu mejor versión Digamos ¿No? No sé No sé si Lo considero de esa forma Para mí es más Como una herramienta De moda De lo que te sirve Lo que te sirve Llevar a vos puesto ¿Cuántos tatus tenés? No Ya me olvidé No sé Debo tener bastantes No No se me cuento ¿Tenés tatuajes? No, no tengo No Me da miedo Hacerme tatuar ¿Pero tenés hijos? A mí me da miedo Tener hijos Bueno Tienes hijos Y te dan miedo Los tatuajes No me dolió nada ¿Viste? Es otra cosa Es más frío Te ponen un biombo acá De repente Sentís que te remueven Todo adentro Y que se la casa Como No No La puta madre Me hubiese gustado Tener natural Y no pude Le tengo miedo A las tabujas ¿Viste? No No ¿Es por mi mamá? Esa estaba tatuada De los 15 años Porque mi vieja Al contrario Me decía Cari, dámonos Un tatuaje Las dos juntas Dale 14 años Yo Y yo no Mamá Todas Y mi vieja Sí O sea que la aguja En general Si vas al médico Corte vacuna También te agarra O sea Te tiene que sacar La sangre Y eso Le tengo un terror Bárbaro Sí Después no duele nada Pero es como Previo a que te pinchen A mí me da pinta No sé O sea que si llega La vacuna del coronavirus ¿Qué hacemos? Sí Y encima dicen Que es más gorda ¿Viste? Que es más grande Como no sé Y tienen que entrar todas Porque si no Es una cosa así Escuché No sé Qué lindo Está bien Escucha esa parte Es gorda, grande Y tiene que entrar todas Claro Bien Sí Como tiene que ser Qué hijo de puta Este coronavirus Para que funcione Para que funcione Le juro que es verdad No, no Está bien Está bien Está bien Nosotros estamos interpretando Cualquier verdura Que es diferente Pero así Está bien Claro Una mierda De pensamiento Pero digo Que es coronavirus Hijo de puta Porque encima Que nos dejó Cerrado un par de fechas Ahora viene Y para salvarte Con una súper vacuna Claro Te la terminó de aplicar Igual Para aplicar Fue medio mala Pero bueno Se entendió No, no está bien Igual Se entendió Se entendió Dice que la ruta La tienda Claro Es que me gustaría Me gustaría saber Un poquitito De los comienzos De Kazu ¿Cuándo te empezaste A relacionar con la música? Mi casa siempre estuvo Relacionada con la música Nosotros somos de Jujuy De una ciudad Que se llama Ledesma Que seguro la conocen Ahí, Chanchillo, Carina Los he ido a ver Los he ido a ver varias veces Arrieta Todos esos lugares Ahí Ahí Ya saben Hermoso 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 Sí Y en mi casa Viste que ahí Es cumbia y folclore O sea, lo que más Lo que predomina Digamos Nos criamos Como entre folclore Y del otro lado Estaba la cumbia O sea, no había Mucho más Honestamente En la calle En la vida Después todo lo que El hip hop El punk Y todo eso Vino por un lado No sé Raro Pero nada Mis comienzos Fueron así Como en la escuela Viste Cantando Ahí metiéndome Yo no era la cantante De mi familia De mi hermana Que canta mucho mejor Que yo, de hecho Pero la primer Como banda seria Digamos Primero tuve una bandita De rock ahí No estuvo tan bueno Y la primera banda seria Que tuve Fue de cumbia ¿No? La primera vez Que me aprendí A lo que era En un tiro Tener una banda Y cantar ¿Tenía nombre la banda? ¿Cómo se llamaba la banda? La banda se llamaba Sensación Era cumbia norteña O sea, es como Mucha viola eléctrica Ahí Y era un dúo O sea, ellos ya tenían Una cantante Pero ella se fue Y Y un pibe del barrio Se había enterado De que yo No sé Podía cantar un poco Y entonces me invitaron A cantar Y de repente Yo llegué Y había que grabar Y fue re loco Porque yo tenía 15 La primera vez Que grabé Y estaba No sé Allá en el campo En la nada Hermosa La edema Sí Tenemos que oler Ahí Los carnavales Se ponen de fiestas Yo cada vez que voy Perdo la memoria Si tengo un par de días Ahí como que Viste el corte dark Viste paso Salta y Jujuy Es como un lugar Donde los artistas Cumbia pierden la memoria Es mágico Si pones te digo Es cortear Te metes dentro De un tunic Pasá del otro Pasá del otro lado Y como que ¿Qué pasa? No sé Viviste un montón de experiencias Dentro de un tunic Que está bueno Pero sí El hecho de la música En el norte Siempre fue Tanto el folclore Como la cumbia Muy fuerte O sea Creo que todo Claro Sí Allá tipo Los bivis Sonidos máster Todo Todo eso era Nada Se llenaba todo Carina Supermercado Nombrá No volvés Pero bueno Ya se lo dije De hecho Bueno ahí todo 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 sonó Me acuerdo que Supermercado lo vi Sí Creo que en Arrieta Todos veíamos en Arrieta En los lugares más grandes Sobre todo En Carnaval Perdón ¿Viste el supermercado El chanchín? Porque había uno trucho En una época No, no Sí Había de todo Había trucho igual De todo Nunca se sabía Cuál era el original Viste Y ahora ¿Cómo yo Me rescato De cuál es? No, pero sí Lo vi a chanchín Te vi en Tucumán También Vi a chanchín Con supermercado En Tucumán A Carina también La vi en Tucumán Y nada Yo tengo mucho Recital de cumbia Mucho, mucho De hecho Hace poco fui a ver Los bivis Acá Floresta Por ahí Ahí Me mandé Ahí a ver los bivis Que vinieron Qué lindo Cari ¿Y vos cuando recates Un O sea Porque el primer disco Lo grabás a qué edad Pero antes de eso Vos ya estabas Haciendo otras cosas Y yo más o menos Vos cosé Pero Arrancaste A qué edad Artista Iba a ver a alguien Y no sabía quién era Y eso te hace Que sea más difícil Porque tenés que tratar De conquistarlo Aparte la gente Está comiendo Puede llegar a ser molesto Lo que estás cantando ¿Cantabas cumbia también Ahí cuando hacías eso De estar a decir Los cosas? ¿Era cumbia O era otro tipo de...? Teníamos que respetar Un repertorio Que iba de música lenta Para cuando estaban cenando Y más para el postre Para lo último Era más cumbia Otras cosas Terminaban todos bailando Y está bueno Porque eso te forma Un montón Si ya empezaste Con miradas raras Después cuando tenés Un poco de tele Y todo se te hace Un poco más fácil Claro En realidad Ahí la tenés que remar Y remar Y remar De una manera hermosa Porque no es lo mismo Como si vos vas al baile Y ya saben Que vas a matar Karina Entonces Vos sabés que dentro del baile La mayoría de la gente Te va a ver a vos Entonces Ya tenemos Yo tengo mi foto Yo tengo mi foto Con Karina A los 15 ¿En serio? En los 15 años Me saqué Sí, sí Bueno, nada La busco Y te la mando Por Instagram Claro La tengo La tengo en un disco Me acuerdo que esa vez Tocó El perro Y Karina En un boliche Sí Y nada Y yo siempre muy fan Siempre muy fan tuya Y conseguí mi foto Me acuerdo Conseguí mi foto Yo era tipo Nada Nada que ver No sé Era una cosita Igual que te sacaba Como 5 cabezas No sé si yo Soy medio mutante O qué Pero O soy muy chiquitita Tengo Tenía Tengo Tengo esa foto La tengo Así que la voy a buscar Y me colgué Mirá La debería haber buscado Pero me acuerdo Que fue ahí En Ledesma En ese momento Yo estaba haciendo mi O sea Cuando yo empiezo Con esta banda Sensación De cumbia norteña El chabón El chabón que tenía Como los equipos Y toda la vaina Y dice Como Vamos a desarmar Esta banda Y te damos Una banda para vos Y empezamos a hacer Cumbia Santa Fecina Y me acuerdo que En ese momento Yo grabé Grabé Díganle Pero en un acústico Me acuerdo En un acústico Que también tengo el disco O sea Los discos están ahí Están tipo Todos grabados Pero nada De hecho Hasta dejé de hacer Ese tipo de cumbia Porque yo sentía Que yo era Yo era tu fan Pero no quería yo Ser vos ¿Entendés? Porque no ¿Para qué iban a ver dos Y ya estabas vos? Y ya Claro Qué loco Me puse a hacer cumbia de villera Después Con una fue demasiado Igual A los hombres Nos arruinó Cari Así que con una Ya fue suficiente Si aparezca otra Más con esos temas Ya estamos en el horno Está muy bien Igual Está muy bien Cari ¿Cómo fue el paso De cantar en bares A lo profesional? ¿Cómo se hace paso De la tele Grabar un disco Como solista? No Viste que por ahí Te vas conociendo Con otra gente Y yo conocí A un músico Amigo de mi papá Que había estado En bandas No sé si los moicanos O qué Me dice Vamos a llevar un demo A la gente De Pasión de Sábado Y llevamos un demo Que era todo música pop Como bandana Si nosotras queríamos Flashábamos Que éramos bandanas Teníamos una banda Era un dúo Dos chicas Y cantábamos música pop Ahí me acuerdo Que empezamos a hacer Nuestros primeros temas Yo empecé a escribir Con 17 años Por ahí Y al final Quedó el demo ahí Y al año Me ofrecieron Grabar un disco Pero era todo distinto A lo que habíamos llevado Que era Cumbia Santa Fecina De un disco Que ya estaba armado Que lo había hecho Trinidad Y bueno Dije Primero termino la secundaria Y después Me hice Me hice la difícil Encima Igual está bien Está perfecto Está perfecto Te hiciste la rica Y después voy Y el día de la fiesta Agresados Me acuerdo que me fui antes Me tomó un micro Y viajé a Santa Fe Y grabé el primer disco Y con los monstruos Del disco Que lo habían hecho Trinidad O sea Unos monstruos En el palo Aparte Trinidad Claro Había sacado Había sacado A Leo Mattioli Que había cantado En Trinidad primero Habían grabado Los primeros temas De la pila Entonces era como ¿Viste? De esa onda De ese romántico Santafecino Que bueno De Leo Mattioli De Trinidad Son unos monstruos La tienen atada Los giles Claro Si vas a grabar Un disco con ellos Quiero grabar esto Y andá con estos monstruos Que estos monstruos Te la tienen clara Andá con él a vos Y ya está Aparte yo chiquita Estaba cambiando la voz Hoy escucho Mi primer disco Que de hecho Salió en cassette También Y mi voz Viste re distinta Forzaba los graves Porque yo era chiquita Pero es lindo recuerdo Y aparte es buena escuela Haber empezado más chica Porque después Yo hice una carrera Sin saber cantar Cantando Pero para el futuro Mal eh Y ya que yo me escucho Y digo Loco ¿Cómo puede ser Que la gente Que me iba a ver? No, no, no Igual hay una cosa Hay una cosa Que el talento No lo supera Que es tipo El ángel Que uno tiene Que creo que todos sabemos Que Karina Es Karina por su voz Y no importa Cuánta capacidad Haya tenido Y todas las críticas Que son Porque de repente Todos se pusieron Con ahí Los presidentes De la universidad De saber cantar Y la cumbia Siempre había estado hecha De gente Que tenía talento dudoso Pero tenía buenas ideas Pero de repente Había una mina Y ese era el problema De todo el mundo ¿Ves? Sí, no sé si eso Creo que Concibo mucho En lo que vos decís Del ángel Pero ahí te a veces Yo te lo digo Yo también Yo no canto un carajo Eso siempre Lo mío siempre fue de cara dura Dentro de lo que es mi voz ¿Entendés? Fue un ángel Pero creo que Sí, ya lo sé Me faltan solamente Las alas y la oriola Y Pero sí considero eso Viste Hay muchos Muchos Que son grandes cantantes Y que quizás No tuvieron la oportunidad De haber triunfado De que le haya ido bien En la música Yo en ese sentido Soy un No sé Privilegiado Porque cantar no canto carajo Canto un tema Al otro yo Estoy difónico Porque en realidad Yo creo que hoy Yo creo que lo que pasa Hoy con la música Por ejemplo Y con un poco más El género Hablando un poco más De nuestro género El que nosotros hacemos Es que Ese mito De saber cantar Quedó un poco atrás Porque las herramientas Que hay Ahora Y Y todo prevalece Por cuán Por la buena idea O por la innovación En realidad La mayoría De los pibes No canta un culo ¿Entendés? Se ponen la autotune Y la rompen Porque Se criaron así Como que ya estaban Esas herramientas ¿No? Para grabar Y toda la vaina Entonces un poco Un poco creo que Ya quedó atrás Ese mito Y están los que saben cantar ¿No? Están los que sí saben cantar Pero a lo que iba Es que Hay muchos que saben cantar Y no tienen ese ángel Que decimos Hay algo Viste que No Que no lo compras Hay algo Que Canta para el horto Si todo lo que quieras Pero no sé La gente Lo ve y lo va Y lo va a ver Sea quien sea O sea La parte no Nunca cantó mal Karina Karina nunca cantó mal No lo dijo ella Eso lo dijo ella No para mí Se quedó bien No sabemos No porque es humilde Pero no Quizás Quizás vos Vos te sentías así Claro Una cuestión tuya Digo Que vos te sentías así Y yo aparte igual Soy muy exigente Viste Muy exigente Conmigo misma también O sea Me pasaba a mí Que me escuchaba Y no me gustaba Y yo decía No entendía eso Viste De que te vayan a ver Y eso Y es como que dije Bueno no Voy a ponerme las pilas Voy a aprender Aparte el no saber cantar A mí me llevó a lastimarme Tuve quistes Viste Un quilombo También me quedaba sin voz Hacía shows Sin nada de voz Y me sentía como En deuda con la gente Viste Para también Cuando Karina arrancó Cuando Karina arrancó Tenía una paliza de baile Sobre la espalda Que sin el entrenamiento Sin el coaching vocal Todo Terminaba Como terminaba ¿O no? Lastimaba Que pasó A nosotros En el inicio del género Acá Cuando nosotros pegamos Pegamos los primeros temas Y nos empezamos como A meter en los boliches Donde ustedes habían Habían Estado siempre Pasaba lo mismo Siempre estaba Al que te quería hacer Hacer 10 bailes por noche Y yo ya conocía La movida La cumbia Y yo ya sabía Que no quería Que eso me pase Pero los pibes Se la mandaron Los pibes también Hicieron 10 bailes por noche ¿Entendés? Y se rompieron Todas las voces Sí, sí, te rompe Te rompe La noche te rompe Te rompe Por más que te cuides Cosa que nunca hicimos Pero sí Que te cuidabas También pasa He conocido muchos Que te rompen Salí Bueno, Cari Imagínate A ver, a ver 30 bailes Un fin de semana Imposible Para cualquier ser humano Imposible Para cualquier ser humano Pero bueno Nosotros lo hacíamos igual Yo no iba siendo Siendo mamá Yo iba con mi bebé A todos lados Cuando tenía que Dormiendo Dormía Porque me quería dormir Y mi nena se despertaba Mi nena bebé Era una combi Que yo no me avergüenza Al contrario Estoy re orgullosa Pero digo Ni siquiera podía descansar Ni comer bien Era un quilombo Pero un quilombo lindo Que yo lo re agradezco ¿No? Porque hoy por ahí Estar parada Así como estoy En la vida Y en mi carrera también Nada Es el fruto de ese esfuerzo Claro Es el fruto de ese esfuerzo Pero yo llegaba Los domingos En los últimos Show Era una moriqueta Boludo Me cortaban la soga De arriba Y me caía ¿Entendés? Y de repente Boludo Cantaban los coros Y yo hacía Fleiva Te juro Porque no hablaba Pasame la cerveza Era todo así Todo seña Ya hablábamos mudo Porque te ruina Pero bueno La cumbia siempre fue así Lastimosamente fue así En otros géneros Por ahí Tienen la posibilidad De hacer Un show más Uno por semana O dos por semana Quizás es otro Pero la cumbia Siempre fue pálida De la bolsa Salí de hacer ¿Cuánto baile hay? Ocho Pero ¿Cómo no hay diez hoy? Claro La prueba Dicen ¿Cómo? Pará De ocho Sí Igual al principio Al principio fue así Al principio fue así Al principio era igual Al principio De nuestro De nosotros Era lo mismo Lo que pasa Yo tengo mi manager Fue manager de la liga Es Leo Belizán Sí, claro Le mandamos un abrazo a Leo Sí Un capo Un chabón Que me escuchó Que él ya sabía Que yo hacía cumbia En Tucumán Que sabía Que venía trayendo una carrera Pero yo ya estaba Cagada a palo Yo decía No, bien pedo Esa cumbia Está loco Porque nada Estaba como lastimada Por el ambiente de la cumbia Sentía que Que me habían cerrado las puertas A una banda Viste Vainas Pero Y aparte yo siempre Fui muy fanática del reggaetón Y me la bajaba Todo el mundo Me decía Como ¿Qué va a cantar reggaetón Si no te voy a escuchar Ni tu abuela? ¿Entendés? Pero bueno De repente yo me puse A hacer un poquito De música así Y como Que ya fue Si ya ¿Para qué? Y Leo Y nada Y en ese momento Yo me acababa de mudar Para De Tucumán Porque yo en Tucumán Estudié De Tucumán Para acá Para San Justo Para el oeste Y No estamos cerca Sí Y mi hija amiga Los pide de RPM Me acuerdo en ese momento Entonces Leo También los estaba Como dándole una mano Hasta que bueno Pudo llegar Leo A hablar bien conmigo Y me dijo Ni idea Lo que estaba haciendo Yo no entiendo nada Pero para mí Está re bueno Así que Vamos a darle ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tengo la duda De cómo fue que la pegó Casu Porque yo digo El primer tema Que escuché de Casu Que yo dije ¿Quién es? No conocíamos la cara Y yo buscaba en YouTube Y digo Mira Y por ahí lo que pasa Es que cuando vos ves Que suena tanto una canción Y ves que encima Es alguien que es de Argentina Te da un orgullo ¿Viste? Que creo que había sido loca No sé si me equivoco De verdad Y me acuerdo Y me escuché ¿Cómo fue que la pegaste? Me hacían la periodista No está bien Está perfecto Estamos hablando Ya se pueden ir Ya se pueden ir Ojalá es que Se empezaba de a poco A crear una movida O sea Estaba en la movida El quinto escalón De los pibes Que hacían freestyle En la plaza Que estaba bien jodida Pero mientras tanto Había una movida Como underground El reggaetón existe Hace mucho, mucho tiempo acá Y es una O sea Es como ahí Un par de personistas Muy poquitas Pero están de hace rato ya Y En un flag Cuando el trap Digamos En Estados Unidos Empieza como A pegarse El hip hop de acá Que siempre hubo También mucho hip hop Empieza como A querer incursionar ahí Y yo justo en ese momento Me Ya había intentado Hacer un poco de reggaetón Medio como el orto Me mudé para acá Y me puse a hacer Como A intentar Hacer trapsitos Viste Como me salía Como Como pintaba Y pedí una Una primer canción Que se llamaba Anquila Y nada Viste así Como hice un reggaetoncito Que se llamaba Maldades Y la gente estaba Un poco más receptiva Los más chicos De hecho Porque el hip hop Y porque estábamos Todos como medio en una Yo creo que Lo del quinto escalón Y del freestyle En las plazas Y la red bull Y todo eso Venía ayudando mucho A los géneros Como nosotros Porque No sé No se veía A veces la gente Estaba un poco Como buscando Qué hacer Y un día nada Hice una canción Y me tomé visibilidad Digamos En nuestro ambiente Un poquito más Pero de ahí al toque Hicimos loca Hicimos loca Y se fue a la mierda Todo Y el movimiento En realidad Hasta hace muchos años La otra vez Hablábamos con esto No me acuerdo De que estábamos hablando Algunos de quienes El Mish El Sony Algunos de esos Que nos decían También lo mismo Que el movimiento Estaba hace mucho tiempo Pero no era visible Claro que el hip hop Es tipo Los chabones Primero el hip hop Son chabones Grandes ¿Entendés? Hace mucho Que hay hip hop En Argentina Lo que pasa Es que también El hip hop Tiene su enemistad Siempre con el reggaetón ¿Entendés? Y estaba Entonces En algún lugar Como remoto Había un circulito Chiquitito De reggaetoneros Pero también Viste Era un ambiente Como percudido Por la competencia Tipo Empezar a competir Cuando todavía No hiciste nada Bueno ¿Entendés? Y sonaban muy bien Pero tampoco era Que se podían combinar Con el hip hop Cuando en un momento Se rompieron Todos esos flashes Creo que fue Gracias a la batalla A la batalla en vivo En verdad Que la gente Prestó atención A un lugar Y de repente Cuando se puso a mirar Todo lo que En todos los lugares Que desembocaba Estábamos un par De nosotros por ahí Porque yo Nunca batallé ¿Cómo fue grabar Con Kea Y con Duki? ¿Cómo fue la onda? Ellos son Ellos son más chiquitos Que yo Ellos sí batallaban Duki Sobre todo Duki Ya tenía una popularidad Bastante zarpada Con la batalla O sea El chabón era muy Muy conocido Pero el Kea Recién aparecía Tenía 17 Y vos lo ponías Enfrente a un micrófono Le prendía el autotune Y no sabías Cómo de mierda El chabón hacía Lo que hacía ¿Entendés? O sea No entendía O sea En 5 minutos El chabón te hacía Un hit ¿Entendés? Ayer estuvo en casa Estuvimos grabando acá También de hecho El chabón Nada Un loco Un divente Un chaboncito Que nació para hacer música Y hizo ese tema Pintó Pintó que el duco se montó Y me invitaron a mí al último Y nada Nosotros No nos hubiésemos imaginado Que eso iba a pasar Porque encima hablábamos Cualquier guasada ¿Viste? Como que Después ¿Eran activos de antes? ¿Ya eran amigos? ¿O se contactaron A través de Instagram? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que La movida Ya sabíamos todos Quienes estábamos En la movida Entonces El duco había empezado A grabar Con el productor de Loca Que es Omar Había empezado a grabar Omar lo había descubierto Me vaquea Y yo también Ya nos conocíamos Como que había Ya un buen Había un pequeño Como género Ya armado Con un par de productoras Y un par de artistas Que ya se sabía Digamos que Y nada Como con buena onda Con mucha buena onda Siempre aparte Sin mucho drama Para la colaboración ¿Viste? Nosotros somos como De colaborar 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 Está bien Está perfecto Está perfecto Eso La otra vez Hablábamos Que se ve eso De que la unión ¿Viste? Es como que Todo graban con todo Como que Cero un kilómetro De che Vení a cantar Bueno Dale Voy Ande acá Ah sí Dale Como que dale Vamos ¿Me entendés? Y a veces se putean Y a veces se pelean Y todo Pero después Pero como todo Sí Como todo A veces A veces A veces nos vemos Que se tiran Un par de Sí Se tiran un par de tiros A través de las redes sociales Pero después A los dos o tres meses Lo ve que están Tomándose una coca Y grabando un tema Ah sí Así son Así son Está buenísimo Está buenísimo Nosotros deberíamos De grabar más de seguido ¿Viste? Entre colegas Entre colegas La cumbia La cumbia Es un momento Donde muestra Que la unión También hace un poco Es el momento De los fit En casi todos los géneros Y antes de esto Que se ponga Bueno Por llamarlo de alguna manera Como de moda Antes había como un recelio Yo no voy a grabar con este Este hace cumbia Yo no grabo O si es más popular O menos Te conviene No te conviene Y eso no está bueno ¿No? Sí En la cumbia Siempre pasó eso Va Por lo menos En la cumbia Siempre pasó eso Pero que yo creo Que esto de la pandemia También es un poco eso ¿Viste? Es como que Se metió Hablo Digo yo Se metió un virus En el mundo Y dijo Ah se puede terminar mañana Toda esta boludez Ya está Dejemos con esta boludez De que el otro De aquel De que el otro Juntemos a todos De la última Y matamos a todos En el mismo barco Porque Si nos enfermamos todos Nos venimos todos ¿Viste? Fue como algo así ¿Viste? Como que terminó de eso De decir vos Como decís vos Oscar Y de dejar los perjuicios De eso De que Como si uno es mejor O el otro es peor Como que vamos a grabar Dale Vamos a grabar Vamos a meter Vamos a hacer Vale Creo que todos Aprendimos todos Creo en ese sentido Por lo menos Yo no entiendo nada De la tele Porque no miro tele Porque soy de estos millennials Que estamos en internet Todo el tiempo O en Netflix Y Pero el otro día Me fui a YouTube A ver Que era eso Del cantando Porque dije Que Está Karina ¿Vos ves? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo Karina? Ahí vivo Y ahí vi O sea Y yo como fan De la cumbia Y como conocedora De todo lo que Habría pasado Claro Nada Quiero que sepas Que estuve mirando el videito Ahí De tu video Ahí Que estabas con Ángela Charlando Que De todos los beats Que pueden haber en el internet Era el único Que a mi me importaba Te digo Fuiste a buscar ese ¿Vos fuiste a buscar ese? Karina Cantando Se te ve bien En esa faceta Decía Sí Yo me siento cómoda Porque Yo soy así No tengo que ir a Plantear un personaje O hacerme la mala O algo Yo soy así en la vida En realidad ¿No? Quizás antes No era así Era más No sé si llamarlo Sumisa O qué Pero me costaba Porque yo también Esta carrera la hice Siendo una mujer sola Y bueno Rama sabe bien En un principio Me acompañó mi papá Después no me sentía a gusto Y prefería ser de camino sola Y si bien Es un ambiente Bastante masculino Yo me tuve que enfrentar Solita Siendo una Bueno Una Casi nena En ese momento Con un montón de ego De personalidades fuertes Y medio que Que empecé a sacar Mi carácter un poco Entonces acá Tengo que ser Lo que soy yo En realidad Pero la tele Es un quilombo Es un quilombo Mucho Mucho caretaje Y yo creo que a mí A veces Los que me tienen bronca Y todo Es porque yo no soy careta ¿Entendés? A mí no me gusta Yo veo que son Talsas Si no me gusta Tengo un rechazo Por eso Dentro mío Como que digo Uy Me da bronca Pero bueno Me parece que está bueno Mantenerse sincero Y Y por ahí Es chocante Como soy Si puede ser Pero no me importa Es otra Karina Yo que la conocí En En otra época Es otra Karina Totalmente Distinta Mucho más madura Muchísimo más mujer Yo me acuerdo Que hemos tenido Varios hechos Con Karina Algunos alegres Otros No tan alegres Me acuerdo De haber ido a ver La mona Jiménez ¿O no Karina? ¿Cómo saber a la mona? Colgada ahí El para avalancha ¿Te gustó el show de la mona? ¿O no? Yo ya cantaba ¿Viste? Nunca tuve esos mambos De yo No chicos Yo ya canto No voy a ir ahí No, a mí no me importa Yo estaba ahí en la tribuna Y no perder eso Me parece buenísimo Lo que decía acá Su recién Que ahora fue a ver A quién era Los Bibis Está buenísimo No olvidarse No, no olvidarse Pero no dejar de hacerlo Porque te mantiene Como que No está bueno olvidarse No dejar de hacer Encima que Encima que ir a ver Un concierto de la mona Es hardcore La mona es terrible Está pesado Sí, está pesado Pero se pone bueno ¿Tú van allá En Ranchillo En Tucumán? ¡Oh! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es encontrarse con Es encontrarse un poco Con Con uno mismo ¿No? En realidad Porque a veces Esto de estar Constantemente Con la música Y todo Y de que la gente Por ahí te tenga En un lugar Artísticamente Digamos El hecho de ir a hacer Lo que hacías antes De pegar Por decirlo O de hacerte conocido O como quieras llamarlo Es encontrarse un poco Con ese Con ese anterior tuyo ¿Entendés? A mí me pasa eso También a veces Que me mando Para el Chucu Hermoso Y me siento Como que estoy En la esquina En casa de vuelta ¿Viste? Y está buenísimo Eso encontrarse Eso te alimenta De vuelta Un montón de Cosas internas Como para Para volver de vuelta Y después Que estamos medio Un poquito más grandes ¿Viste? Necesitamos encontrar Ese Hijo de puta Y aparte entender Que esto es momentáneo ¿Viste? No es No es que vos Ya ahora estás parado En otro lado No Es un momento Hoy te toca vivir esto Mañana por ahí Volvés A donde te juntabas antes Y está bien No está mal ¿No? Entonces a veces El error Es olvidarse Porque después Por ahí Terminás volviendo Y lo veo sano También ¿Vos sabés Que me quedó picando? Casu ¿Hiciste cumbia villera También? Yo después Bueno Primero Era sensación ¿No? Esta bandita Como este dúo De cumbia norteña Pasé Hice un disco De cumbia santa ofrecina Muy parecido Al estilo Que hacía Kari En ese momento Dije Yo siempre fui a esto ¿No? Yo siempre fui Así como soy Medio que Me gustaba un poco el punk Mucho el reggaetón El hip hop ya Entonces medio que No me sentía muy representada Con Conmigo Por más que yo Si le consumía eso En mí No me lo veía Tanto Entonces Me tocó Mirá Tengo una historia Karina Ella no sabe Pero nosotros Nos cruzamos Muchas veces Contala Contala No me lo pude creer Contala No una vez Bueno La banda esta La segunda La de cumbia santa ofrecina Había empezado A funcionar un poquito mejor Funcionar Viste Como que Hoy Funcionar Pues Y hubo una gente de salta Que medio que tenía Viste que la cumbia Siempre tuvo monopolios Por sectores ¿No? Sigue estando Tiene 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 ¿Qué año todavía? Bueno ¿Para qué? El monopolio Medio de salta Un día vino un chabón Y me dijo Como nos recibe Lo tuyo No sé qué Queremos Laburar con vos Y yo justo Estaba terminando La secundaria En la ESMA Y nuestra regla Y nuestra regla De vital Era irnos a estudiar No No íbamos a quedar En el pueblo Que mi vieja Te daba una patada En el orto Te mandaba Entonces Había que elegir Que estudiar Básicamente Y sí o sí Tenía que ser En otro lugar ¿No? Entonces Viene esta gente Se me presenta Sí, claro Imagínate Que ellos Estaban hablando Estábamos ahí En la YEL En la YEL De la YEL Sí, sí Estábamos ahí Charlando Y yo me decía Esto que le gustaba Y vos estabas sentada En otra mesa Y él Como que fronteó Un poco con eso Y me dijo Como te la presento Te la presento a Karina Y yo así Sí Ah, porfa Y Nada, me saludaba Sí, te hice la linda No, no, no Muy amable Siempre muy cariñosa De hecho Las dos veces Que te crucé Que fueron esas Cuando tengo una foto En un concierto Y esa otra vez Entonces yo dije Claro, esta gente Me está hablando en serio Pero Te chapearon Te chapearon Con Karina Te chapearon Un poquito Te chapearon con Karina Te chapearon con Karina Sí Karina, acordate Cuando vayas al norte De vuelta Acordate de esa Decir Ah, chica Andá chapeando conmigo Ya sabemos Quiénes fueron Así es Y ahí Se borraron Viste Desaparecieron los chabones Como nunca más Entonces Fue como mi primer desilusión Meio musical ahí Mi vieja Medio que se asustó Dijo como Mirá Andate tu día Deja de boludia Con ese Encima cumbia La puta Con todo lo que podía cantar Quería cantar cumbia Y me fui a Tucumán Y ya de Querusa Ahí Sin decirle a nadie A mi vieja Nada Me borré unos pesos No sé ni cómo Me encontré ahí Uno Uno Cachivache Y que La mejor Mis mejores amigos Del alma Me introdujeron En la sequin Y yo ya ahí Ya tenía otra idea De la música Yo quería Mezclar reggaetón Con cumbia Muy villera En ese momento Yo era muy fan De Carita Negra Pa' qué Mirá Carita Negra Ay yo lo conozco Carita Negra Nos conocemos todos Karina Todo Claro Había de Macaco Todo lo que era Así como a las chapas Bueno En la piel de estuda Pa' qué También bastante me gustaba Y como yo Siempre tuve Como la voz así Como bastante dulce Digamos Cuando le dije A los chabones Lo que quería hacer Encima era como En ese momento Era como 600 pesos Cada tema Una cosa así Junté plata De no sé de dónde Y me fui A La Steña Que es como Una localidad Un poquito más Afuera de Tucumán Y los chabones Medio que Flayaban Que Esta nena Está flayando Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Y hicimos una banda Que se llamó Culicá En ese momento No me dejaron ponerle Casus A mí siempre me dijeron Casus Por mi apellido Me dijeron No, no pega En la cumbia Y nada Y ahí empezamos Y ahí fue la primera vez Que me fue bien Con la música De verdad Con esa banda Y era una banda Que así Mezclábamos un poco De redditón Con un poco De sonitos así Del saxo De la cumbia Las chapas Todo Hacíamos un poco De covers Porque Viste Que siempre Como que Las bandas Que no éramos Las main Hacíamos covers De los artistas Que estaban pegados Digamos Y ahí fue Cuando hice Mi último Intento Con la cumbia Con esa banda Saliste de gira Tuviste alguna recorrida Algo Sí Nosotros hicimos Bueno Gira En todo En todo En todo Tucumán Pero gratis ¿No? Porque para qué Ni que nos pagaban Por el panche de la coca Por el panche de la coca Exacto Y cuando tocó Juntar plata Para venir a pasión Me bocharon Me bocharon de pasión Hostia Que estaban medio Regresando Como en las fiestas Medio teens ¿Viste? Yo tenía un flow Como así Como ahora Como medio skater Entonces eso era Era raro Y no sé Y justo cuando nos tocó Había que juntar plata Entonces en una sola combi Íbamos a viajar A Buenos Aires Los mismos músicos Para las cuatro bandas ¿No? Eran tres bandas De chabones Y la mía Y cuando el chabón Fue a presentar Viste que te presentabas Ahí Llevaba los discos Le dijeron Como bueno Estas tres sí Pero la nena no Qué ojo Para los negocios Que tiene esa gente Qué ojo Para los negocios Porque le erraron Igual creo que Capaz que no me iba a ir También con la cumbia Pero ese es el destino Ese es el destino No sé si crees Si vos tenés la plata Y querés ir a pagar Para presentar Y lo que te sale Es pagar El tema es ¿Por qué esto sí? ¿Por qué no? En realidad Me parece ¿No? Exacto Ese fue el problema Y esa fue tipo La pena nuestra Nosotros siempre Nosotros en ese momento Nos consideramos Una banda de barrio Que no le estaba Haciendo daño a nadie Que no teníamos La intención De competir con nadie Porque éramos fan De todo el mundo ¿Entendés? Entonces no queríamos ir Pero por qué es que querés competir Tampoco O sea Si querés competir Hiciste un producto igual Y tenés la plata Y digo Claro Bueno En ese momento No se podía competir Había bajado Dame el espacio Con quien Con quien no se podía competir Me parece Había alguien entre Sí Y no querían No querían competencia Y yo Efectivamente lo era Y bueno Y no pudimos ir Y esa fue como Decir Bueno Ya me salió todo Para mierda la cumbia Me voy a cantar Bachata Nunca Pará Nunca fuiste al programa Con ninguna otra banda Después no Nunca 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 fui Nunca Pasó un tiempo Considerable Y bueno Me habían invitado Cuando yo me puse a hacer Un poco de reggaetón Y una cosa así Como Unas gentes Que por ahí Tenían que ver con eso Y yo ya veía Alguien que manejaba El cumbia Y decía No parame la moto Yo no sé nada De la cumbia Tómatela Quiero saber nada No yo prefería Acabarme de hambre Que hacer algo Con la gente De la cumbia En ese momento Porque claro Yo estaba tipo Ahí Y hablo de empresarios Porque yo he tenido Soy muy amiga De David De la calle Y yo a David Lo conozco Papi Cham Hoy Lo conozco Hace como Seis años Lo conozco A todos los pies De la calle Los pibes Melodía Callejera Los pibes De la piedra De la liga Siempre Todo el mundo Me trató bien En verdad ¿Entendés? Entonces En verdad Eran los empresarios Los que mal Flayaron conmigo El negocio En sí Normalmente Lo que es Las competencias Y todas Las generan Varios productores Que A veces Los cantantes Tienen que ver Pero a veces No Y a veces Los cantantes Tuve un bif O sea Tuve un bif Con la banda De una mujer Que era Que era La competencia A la que yo Estaba amenazando Hasta ahí No vamos a llegar Igual No, tranqui Tranqui Hasta ahí No vamos a llegar Pero bueno Había Muy poca gente Haciendo cumbia villera Muy pocas minas Haciendo ese tipo De cumbia Entonces Ellos Preferían Como que Descartar La posibilidad De que De que mi banda Pudiera De alguna forma Hacerle sombra A la otra En ese momento Yo me sentí Un poco más empoderada Dije Ah, pará Estoy haciendo algo bien Claro Es como que Ah, si no quiere que esté Porque debo ser bueno Con lo que dijiste Respecto a eso Que sí Los productores Mayormente La otra vez Te mandé un mensaje Privado Justamente por eso Yo no A mí Yo viste Que trato Ni capaz De hacer ni cabida Al twitter Pero uno de los chicos Pero uno de los chicos Me dice Mirá Qué sé yo Y me pasó Ahora la conversa Esa Sin hablar Todos los Pasa eso Muchas veces Entre colegas Nosotros no tenemos Muchos kilómetros Podemos tener Algún que otro Como pasa siempre Pero general Y después Como dice Casu Te terminás encontrando De vuelta Y cortes Ah, está todo bien No pasa nada Y pasa que a veces Yo creo que los problemas De los artistas Se crean por alguien Que dijo algo Que no tenía nada Que ver con ninguno De los dos Un poco así Lo de acá Lo de mi historia Digamos que es algo Que a mí me marcó Una banda A mí la cumbia Me hizo Yo hice cinco años De mi vida Cumbia O sea Mucho El escenario Que yo tengo Lo hice con la cumbia Entendés Entonces no hay manera En la que a mí La cumbia De mi pase Como por desapercibido Yo soy fan Los escucho Los conozco a todos Pedime Cualquier canción Que vos quieras Yo te la cambio Desde Desde nada Desde Carita Negra Hasta Karina Y no sé Y Leo Matías Pero bueno Fue así Mi historia Como que Particular Y al final Me terminó Como que Dando los huevos Para Ponerme a hacer reggaetón Que era lo que yo quería En verdad ¿Entendés? Te llevó un poco También el hecho De la No sé si frustración Pero el hecho De Sí, no Frustración Jodida Ah, ok Ok Porque vos venías Con toda una ilusión Con el producto O con el grupo Que venías haciendo Y dijiste Bueno Llegaremos ahí Y llegar ahí Era como Viste Guau Acá podemos llegar A despegar O la posibilidad Existe para despegar Y que te hayan Cerrado la puerta La vaina fue Que después Las tres bandas Las tres bandas Que grababan En mi estudio Sí fueron A pasión Sí fueron ¿No? Sí, sí fueron Y yo me quedé En mi casa Sacándome los motos Llorando Yo también Pienso que hay veces Que hay gente Que está Viste tocada Con algo No sé No sé qué Si es Dios Varita Tu destino No sé Porque eso es muy largo De discutir Pero de repente Muchas veces Cuando hay cosas Que no se dieron Es como que Por algo es ¿Viste? Como que había algo Más grande Esperándote Y después Pasa el tiempo Y te terminás Dando cuenta Que sí Que menos mal Que no fuiste A hacer cumbia Por completo Sí, por completo Y después yo creo Que cuando ellos Quisieron como O sea Hubo gente Que después Se quiso acercar a mí De hecho Leo Mi manager hoy Mi hermano Es mi papá Mi hermano Mi abuelo Mi niñera Todo ¿No ves? Yo después A mí me pasa algo Yo no tengo Mi familia acá El león Es mi familia Y los dos Curtimos cumbia Todo el día Entonces Tenemos menos trap Porque los dos juntos Que cualquier cosa Cuando él se me acercaba Y me mandaba mensaje Y me decía Mirá Capaz que así Y yo decía No hay chance El chabón La tuvo que remar Y decir Como mirá loca Yo tipo También estoy un poco curado De ciertas cosas Capaz que tengo ganas De hacer otras cosas Y me costó Creerle a mí A él Yo decía Me persigue La cumbia me persigue ¿Entendés? Y terminé teniendo Teniendo un manager Que lo será para siempre Espero De la cumbia La cumbia tiene eso O sea El mismo mono Lo que hablabas vos Es como que se enlaza ¿No? Los monopolios eso A veces hacen Que los artistas No lleguen a ciertos lugares Y hay muchos artistas En el interior Que son grosos Nosotros sabemos Los conocemos Porque viajamos Porque tenés Los sábados A la tarde Por ahí Vas a Bueno El norte Por ejemplo Hay muchos Excelentes músicos Y cantores Que nosotros Tenemos muchas amistades Pero las hacemos Fuera del ambiente Digamos O sea Las hacemos Porque las hacemos ¿Entendés? Y dices ¿Cómo este loco no está? ¿Cómo este loco no tiene el éxito que tiene? Porque es Claro Yo creo que un poco Un poco también Es que El nuevo género Y lo que está sonando ahora Vino a darle una lección A los géneros Que se manejaron De una forma Como muy cruel Y muy vil Y cuando Cuando tuvieron Todo en sus manos Las radio Las disco Todo Las monopolizaron Y dijeron Y las manejaron mal En cambio Acá En este momento Si vos haces algo bien En el internet Listo Ya está Y es vos solo Con una herramienta Que la tenemos todos Y Y en un tiro Eso yo creo que Les dio una lección A A varios Como empresarios Y personas Que manejaron Y que percudieron El arte En verdad ¿Entendés? Porque No es la cumbia No es el género Sino es quienes Estuvieron a cargo Totalmente Sí Totalmente Lo he dicho Totalmente Sí Arruinaron todo En realidad La cagaron La cagaron Sí La cagaron Yo creo que La cumbia En sí Hay muchos Bueno eso Muchas bandas Muchos grupos buenos Que han tenido Muchos éxitos Que tienen éxitos Que han tenido Muchos éxitos Pero siempre Estuvo como media Así como Viste Como la cumbia En realidad No era por los artistas Por los músicos Que hay ¿Entendés? Porque hay buenos artistas Y hay buenos músicos Grandes cantantes Como decíamos nosotros Pero Pero si los que Lo manejaban Lo manejaban así Como medio Al Al exprimir el grupo Y que venga el otro Exprimir el grupo Y que venga el otro Y eso hizo que Como que las bandas Perdieran Viste Nada Eso Viste Una imagen así fuerte De decir Nosotros hemos pegado Un disco buenísimo Y después A los 4 o 5 años Viene otro Pega otro disco Y ya vos Nos animás O sea Amenazaron mucho O sea Se amenazaron mucho Con las competencias Por ejemplo Le decía Ah sí Que vos te vas a ir acá Te diás una banda igual Igualita No A la única Que no le pasó eso Fue a Kari Que no encontraron Quién Más tomé Más tomé Que lo intentaron Si lo intentaron No se pudo Si lo intentaron No se pudo Pero yo he visto Dobles Por todos lados Y jamás he encontrado Tu doble Si es que alguien Intentó hacerlo Y mi show Que más grande Fue esto De no dejar Que a mí me hagan sentir Un producto descartable Si un producto Que si vos lo cuidás Se puede mantener En el tiempo Era mi idea Che pará No podemos Si convocamos tanto Porque hoy el grupo Está fuerte No podemos En vez de ganar 100 pesos Por show Haciendo No puedo ganar Un poco más Hacer menos shows En vez de tocar 10 minutos Tocar media hora A una hora No podemos No, no La cumbia es así Siempre va a ser así No va a cambiar Y yo quería cambiar Iba en contra de todo Y por ahí Hoy escuchás a esa gente Hablar de mí Y por ahí es como que O es que sos agrandada O soberio O te la creíste Y no La realidad es que yo siempre Defendí Darle a la cumbia Un valor Y hacerla Después nos quejamos ¿No? ¿Por qué subestiman la cumbia? ¿Por qué? Pero tampoco hacemos nada Para que se la respete Brindar un buen show Que la gente pague la entrada Y cantes más de 5 temas Y un bis Poder tener tiempo De sacarte la foto Con la gente Antes y después del show Que yo me peleaba Con todos por eso No te saqué fotos Que no llegamos Y está bueno Me parece ¿No? Entonces de repente Hoy yo soy de la cumbia Pero trabajo Como otras bandas Hago un solo show Por noche Me quedo toda la noche Canto una hora y media Jede Pero yo me siento más contenta Sí Vos te sentís mejor Y también eso Habla bien de vos Porque es un crecimiento También artístico Porque sí Se llega un momento En donde decís No, pará No quiero No es que no quiero correr más No por el hecho De no querer correr Sino de decir Loco Quiero estacionar en un lugar Para Porque lo que estoy Haciendo Yo creo que si lo hago Con más tiempo Quizás Lo puedo hacer mucho mejor Y tener un mejor sonido Y mejor calidad de show Y yo estar mejor yo ¿Sabés qué más? Es como que eso Y no estar La otra vez Por eso te digo Estuvieron hablando ahí Que yo te decía Y te recontra rebanqué Te lo mandé por privado Porque no me quise meter El puterío Porque capaz que si me meto ahí Me empiezan a estar ¡Ey! Dale un actrón Que está enredo del día Un actrón se diciendo Para los días, boludo No, no, no Pero me da bronca Como dice Kari Entendés O sea que Cuando querés hacer las cosas bien Te dicen no Bueno, pero eso es la envidia Y en un tiro En un tiro también Es como que Tomarlo de quien viene ¿Viste? O sea, si hoy La están criticando Porque tiene un espacio Cerfado Eh, sonrejí ¿Por qué sonrejí? Sí, sí Pero a mí me dio A mí me dio bronca Porque dije Si la piba está haciendo las cosas bien Y ahí son las cosas bien Por algo está ahí donde está ¿Me entendés? Y que después sale Pues también el hecho de saber Que uno empezó de abajo Y vos le da valor al dinero ¿Viste? Para el que está sentado Atrás de un escritorio Y la tiene toda No le importa Que la gente Se rompió el traste Pagó para ir en colectivo O donde sea Para ir a verte Y pagó la entrada Es como que Saquemos la plata lo más posible Y no les importa Y uno que por ahí la pasó Que le costó ganar el peso Decís Loco Yo me siento mal Sacándole plata a la gente Por algo Que siento que los estoy estafando Cantando poco Saliendo volando Como si fuese Cedín Dion ¿Entendés? No sé El valor que le damos A la plata también Igual que También alguna Algunos de los daños Como que socavan En lugares Que son bien personales ¿Viste? O sea Yo capaz que podría haberme Después lo que me pasó Podría haber dicho Bueno no hago más música Ya fue yo El cariño que yo le tenía A la cumbia Y al proyecto Era zarpado Pero si hay algo Que a mí me dolió Fue haberme tenido Que ir de Tucumán Haber mirado para atrás Y tener Bien músico Con el cora roto Un chabón Un productor Que se sentó al frente mí Y me dijo ¿Sabés qué? Lo gajo Pensé que con vos Era Era la última El último intento No puedo más Yo no te puedo grabar Te tenés que ir a la mía Andate a Buenos Aires A donde puedas hacer algo Porque yo Ya no aguanto Ya no aguanto Tipo más desilusiones ¿Entendés? O sea La pata en el horto Y era como El dolor del resto En verdad Para nosotros Lo que nos pasó Con mi banda De cumbia En ese momento Fue doloroso Para mucha gente ¿Entendés? Fue la ilusión De muchos pibes Y la ilusión De un chabón Que hacía Un montón de tiempo Laburado en la cumbia Y esa fue la vez Que dijo No lo hago más Tipo No apoyo más bandas Porque Todo me sale como el horto ¿Entendés? Entonces ese fue por ahí El dolor más peor Porque yo seguí Yo me fui Yo les hice caso Y ellos tenían razón Yo no me quería ir De Tucumán No me quería ir Ellos me decían Andate Hace un rato Estábamos hablando De los feats ¿Qué te gustaría grabar? Karina ¿Algún feat? No sé Porque yo soy Creo que Tengo una cierta Inseguridad todavía ¿Viste? A mí me pasa que Me daría mucha vergüenza Decirle a alguien Che, ¿qué iba a hacer Por miedo Que me digan que no? Entonces Sí, una boluda Bueno, a mí No sé Me da miedo Entonces siempre Espero que me hablen Y los que me hablan Siempre digo que sí Porque no tengo mambo De con este Sí, con este no Pero me da cosa No sé Tal vez porque Porque hoy estoy Acá Todo lo que vos quieras Pero en su momento Me ha pasado Como mucho Sí, no sé Llamar discriminación O qué Viste con esto de la cumbia Que es como que No sé Te sentís que te dejan Que son un poco despectivos Entonces me quedó Por mal que sé que está mal Me quedó como un miedito O una cosa rara No sé ¿Querés que te lo manejemos? ¿O te hacemos grabar Con el que vos quieras? Claro Lo manejamos al toque Vos si tenés vergüenza Calé tranquilo Nosotros somos re caraduras Nosotros agarramos el teléfono Y decimos Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? No conocemos a nadie Pero casi tanto tiempo Yo tengo Yo tengo alrededor de 7 millones de seguidores Y te dice que no Los trachamos Todo mal Claro, mirá Ahí está Imagínate Karina quiere grabar Karina quiere grabar con vos No Casu dijo que no Este hijo de puta Bueno ¿Qué? ¿Que no quiere grabar con Karina? ¿Vos qué? Claro Casu, Karina Podría ser un buen fit ¿O no? Sí Sería un bolazo ¿Cómo que no? Sí, sería un bolazo Sí, sí, sería un bolazo O sea, yo Yo Si bien la cumbia en sí Pero claro Era una de las pocas mujeres Y era mi favorita ¿Entendés? Si había otras Qué sé yo Nada Para mí tipo Es un placer también El poder estar compartido En este momento Como les decía al principio Como Esto tipo Remueve muchos recuerdos míos Y En el trap también ha habido mucho Mucho un prejuicio Para conmigo Que tenía que ver con que Ah, que dejo Hacia cumbia Y si yo sea cumbia ¿De qué? ¿Entendés? ¿Qué me van a hablar De trap, boludo Ustedes Si yo hacía cumbia ¿Entendés? Entonces En un tiro Me hace sentir muy orgullosa Estar acá Que ustedes me conozcan Ya sea Por esto Pero que sepan Que para mí Tipo En el cora La cumbia siempre Y todos ustedes Han sido mi escuela Jodidamente Me voy a llorar Y vuelvo Escuchá Ya no ponemos a trabajar Sobre este tema Ah, que no has robado un porcentaje ¿Vos? ¿Qué te pasa? No, para nada Yo simplemente lo voy a hacer Por el simple gusto del arte Para que el día de mañana Diga Ese tema También yo participé Aunque sea Algo Armando un pedazo de letra O algo Un triángulo También Claro Y después pongo Triángulo Chanchino Yo toqué el triángulo acá Creo que llegó el momento Donde nos tenemos que lavar las manos Sí Vamos Dale Dale chance A ¿Terminó la nota o qué? No, ahora empieza el quilombo Ahora empieza el quilombo No, está muy entretenida la nota Muy Muy Bueno Podemos comenzar entonces Mis amigos ahí Chanchino Te vayas Vos sos el responsable también Todo eso También Rama A todos los amigos ahí No tengo nada que ver A mí no me subo al colectivo No me tengo nada que ver No, igual Marina Se corrió para atrás Diciendo Con qué iba a salir Le voy a pedir Para que nosotros Podemos armar el pipón Un referente femenino Del género de ustedes Un referente del género Femenino de ustedes ¿De mi género? ¿De tu género? No sé Ivy Queen Ponele ¿Kari? Si hablo como de la cumbia en general Por ahí me gusta Selena Mucho la carrera que tuvo Pero no me siento representada Yo no quise hacer lo mismo Para nada Y del mismo género Género Misma música Sí puede ser de Lila también Sí Oye, qué lindo Qué lindo ¿Montaña o playa? Montaña Montaña, montaña Me da lo mismo Como que siento que Según con quién Y con un mate Puedo estar en cualquier lado ¿Mamá o papá? Yo mamá ¿Kazu? Y también Mamá Perdóname papi Te amo Piercy no tatuaje Al momento de elegir Que tenés la chance Para ir a hacerte algo Si tengo ganas de hacerme Aquí encaramos Piercy o tatuaje Yo ya pasé por los piercings Me los saqué Porque no me sentía más como No sé No me sentía como Cómoda Y por ahí Tal vez algún tatuaje Puede ser Yo tatuaje siempre Me da un poco de miedo A pesar de que tengo No tengo muchos Tengo creo que este Que tengo en la nariz Que son dos Y ya Y no Como que la perforación Me da más pánico Y de comida Y de comida Me gusta todo Pero por ahí La hamburguesa Hecha en casa Con queso Con pan común Me encanta A mí me pasa al revés Que Kari Yo quiero dejar La bebida alcohólica Y no puedo Yo quiero que no me guste más Claro Yo quiero No me guste más Digamos Pero No comés almas No comés almas No comés almas No comés almas No Me gustaban mucho De hecho Creo que todavía me gustan Pero bueno Viste como que lo manejo Ahí Y después Me gusta mucho también Tipo las gaseosas Con mucho gas Y mucha azúcar Nunca me des una Una light Porque No, no Pa' eso ni pa' qué No me des Pa' eso ¿Y postre? Y postre Y soy bastante versátil Con los postres Te digo Lo que haya Kari Postre A mí el volcán Volcán de chocolate Ese que lo rompés Y se da Ese me encanta Oh Qué bebé Kari Tampoco en el show Por ahí Como para entrar en tono Viste Que va siempre Con su tía María A los shows Que tiene ahí siempre Su vasito El tía ¿No? Tampoco Un traguito Como para Aflojar la garganta Como para sincerarme Hubo un momento Donde estaba triste Y sentía Que no podía sonreír Y digo Y he tomado Para estar contenta Sí Como para que te saque La timidez Esa que tenía Digamos Sí Sentía No quería ir a deprimir Y yo estaba como Me pasó por momentos Estar como que Por ahí suena exagerado Pero así Estoy como muerta en vida Así como que estoy Pero no estoy Pero no estoy Viste Entonces Tomaba y salía Todo así Y después bueno Volvía Cuando terminaba el show A la mierda Yo tampoco es cabio Yo tengo ganas De que es cabio Pero no es cabio No en ningún momento Pensamos eso Nosotros No pareció No pareció Vos sola dijiste Que tenías cara Nadie dijo nada O sea Tampoco es que había nada No soy de tomar nada Ni siquiera para compartir Por ejemplo Estábamos haciendo una reunión O algo A mi me pasa un poco como Cari Que me pasa un poco como Cari Que a veces lo intento Porque si no la gente Como toda se ofende Ahí como Y Me cuesta Tiene que ser como muy dulce Tener espuma Y ser dulce Y rico Entendés Como Si no No puedo El otro día Me probé un shager Y ese me pareció rico Con él Ese me lo tomé entero Ah Que paladar de salsa Que como Es de cada paladar ¿Eh? Viene a él ¿Qué es? No soy una boluda Esta El shager Igual entre amigos Y toma lo que sea Cuidate Les voy a pedir Lo primero que se les viene a la cabeza A las dos Si les digo la palabra cumbia ¿Qué es la cumbia? ¿Qué les viene a la cabeza Si les digo cumbia? Un turro lindo No Bien, eh Fiesta, fiesta Carina Eh, Carina Tiene una gana De salir de jodas No 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 Se me nota Se me nota Tiene tanto Se me nota Mal No te viene a la cuarentena Y armo un quilombo Álvaro en mi casa Bueno Si te pinta De una de esas Caemos Caemos En paracaídas No, no, no Amo las jodas Pero como que las necesito ¿Viste? Y ya es mucho tiempo Cari Cari ¿Jurado o participante? Uh Epa No, me da lo mismo Ya estuve participante La pasé bien De jurado también De como que Como priorizo disfrutar y divertirme Me da lo mismo Me parece lo mismo también No creo que sea algo más importante que lo otro Son las dos difíciles igual Estar juzgando a otros es difícil Y estar ahí para que te juzguen también Casu ¿Novio o amigo con derecho? A ver Tengo cambios de ánimo Tengo estados de ánimo Depende del día Ah, bueno Cuando suene Cuando Pero no Pero siempre Pará, pará ¿Cómo depende? Como que depende del día Uno tiene ganas Ahora igual Yo soy Ahí está en mi casa Es el celibato del trap Chicos Así que no Tampoco que ni Ni tanto Eh Pero Me gusta todo lo que tiene cariño de por medio El amigo Que si era amigo Es porque lo querés Si no no es tu amigo Así que Igual mirá Mirá como hay la música Que uno a veces Se imagina Que según lo que cantan La otra persona es así Yo me imagino Que Casu era como Fiesta Joda Yo tengo Yo tengo Yo sufro De una De ese prejuicio Sufro Grandes expectativas De la gente ¿Entendés? Entonces Claro Yo soy un panqueque Con dulce de leche Arriba Cocinado por la abuela ¿Entendés? En mi vida real Entonces claro Hay como una expectativa Zarpada de mi ser ¿Y ahora qué hago? ¿Entendés? No para ponerle Deme un libro O una película O un instructivo Algo Para Si no Ahí voy a andar Decepcionando gente Por la vida Si pasa Pasa Eso es verdad Es como que Karina La Karina La querés todo el día Deprimida Re hijo de puta Pero por lo que cantan Como en todos los hombres Claro O lo mismo Con vos Con tus letras Para mi Si son como sos vos En realidad Chanchimo No de mi tienen un mal De verdad Si van a juzgar Por mi música Van a tener un mal concepto De mi Se lo digo ya Porque nada que Es piola Es como piola ¿Entendés? Como sos vos Eso se quiso decir En esta conversación Que vos te sentiste zarpado No Se lo interpreté cualquier cosa Gracias Karina De verdad Muchísimas gracias Ahora te agradezco Casu ¿Puedes nombrarnos ¿Puedes nombrarnos Algunos otros personajes De Cucuy Así divinos Divertidos Y talentosos Como el burrito Ortega Como José Luis Ternura ¿Nos nombraste a los dos? ¿No se ha olvidado? ¿No hay más? Adrián Adrián ¿Eh? Adrián Pasa que ellos Pasa que ellos Son los personajes ¿Entendés? Son los personajes Sí 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 Ellos dos son los personajes De hecho El burro también Es el tío De una de mis compañeras Del colegio De toda la vida Así que también lo conocí Son Son los verdaderos personajes Boludo No hay nadie más que ellos Vamos con otra Paseo de sábado Bailando Karina ¿Con cuál estuviste? ¿Te sentiste más cómoda? ¿Tuviste más? ¿Disfrutaste más? Los dos fueron muy buenos ¿Pero con cuál disfrutaste más? ¿O sea más relajada? ¿Más tranqui? No Más relajada Pasión de sábado Sí ¿Con pasión? Es tu casa De todas maneras Creo que fue por etapas En su momento La pasé bien ahí Y hoy la pasé bien acá Pero más relajada Pero más relajada Puede ser pasión De todas maneras Me gustaron los dos Sí Y por los años Y por todo ¿Cuántos años? Banda de años En pasión Llega un momento Que entraba Hacía lo que quería A la casa ¿Vos tampoco tanto? ¿Qué querés decir? ¿Estás muy grande? No Digo Los años de carrera Si hacemos un balance Entre las carreras Son filosas Son bravísimas las dos No, no, no Digo Si tenés 10 años de carrera Tenés 7 en pasión Y 3 con el A eso me refería No quise decir nada Estamos todos grandes Yo también estoy grande ¿Cuánto tenés? No se le pregunta La da a la mujer Pero ¿Cuánto tenés? ¿Por qué no? Yo tengo 26 Tengo casi 30 ya No Pero no Estás 26 Te llevo como 10 años Mira No me quiero ni acordar En mi 26 Chachín afirma Que tiene contacto Con los extraterrestres ¿A ustedes Les pasó alguna vez Algo paranormal? ¿Vieron algún extraterrestre? ¿Algún duende? ¿Le hicieron alguna brujería? Por ahí Alguno para querer atraparlas Casu ¿Te pasó algo así Una vez? ¿Que te hayan hecho algo? Sí, me pasó Una vez me enteré Me enteré ahí Que en mi banda de cumbia Tenía un fan Que era medio rarito Y ahí iba una señora Y hacía como unas cosas Medio raras Como para que yo Fuera su esposa Una cosa así Imagínate yo Esposa de alguien Qué raro ¿Un muñequito tuyo Pinchan dolores? ¿Y vos algo de esto? ¿A ese nivel? No, no sé Cuál fue el método Pero después Terminé descubriendo Que el chabón Tipo ahí Iba como una señora Que le hacía Toda la Se ambovía Cari ¿A vos te pasó algo? ¿Te pasó algo de eso o no? No No, no me pasó No me acuerdo Pero si tenés Nuestraterrestre Sí me pasó ¿Te pasó lo de extraterrestre? Acá vienen los giles De vez en cuando Vienen a callar conmigo Todos en el patio Se fuman dos, tres ¿Qué onda? Pero es cuando estás así Estás así Sin acto Pero paciente ¡Chum! Te estás poniendo A borrar Te estás poniendo A borrar al vino Chanchimo ¿Vos me estás diciendo Que tengo que cambiar De puntero? Ay Sí No, yo no consumo Si hablamos de la droga Yo no consumo Desde los 26 Está vencido capaz Boludo Fijate No, no Me puse en pedo No, yo no consumo Por ejemplo Drogas no consumo Desde los 26 Y más o menos Que ya dejé Gracias a Dios Por suerte no consumo Desde los 26 años Y alcohol sí Alcohol sí Los tomo Alcohol los tomo Pero sí he tenido No sé de qué sería el caso Pero sí lo he tenido Contacto Tipo 4 sería ¿No? El contacto así Cara a cara El más gozo La pata ¿Y yo qué? ¿Contacto con 4? No, no, no Ah, contacto tipo 4 Ahí va Tipo 4, sí Y nada Pero sí Una vez me raptaron Tuve dos semanas No, para Pero Igual con la cara No te siguen No te siguen Chachi No te siguen No saben tu historia No, no saben la historia Yo tengo historias En el desierto Del Real de 14 En México Un día les voy a contar En el desierto del Real de 14 Tengo contactos con los indios Que son los huicholes Antepasados Los cuales hemos consumido Peyote Y hemos vivido Una experiencia extraordinaria En México En Bolivia Tengo con ayahuasca Con unos indios También Entre la amazona Y el costo Con los cuales También he tenido Una situación Extremadamente hermosa Y después Con el foripondio Que esto es un poquito Más regional Bueno Nos vamos con la última Muchachos Los dejo ahí Para seguir picando Y seguimos Seguimos anotando ¿Vamos? ¿Españuelo verde O celeste? Ahí se fue Yo voy a ser Muy sincera No Como que me puse A leer Todo sobre las dos Porque a mí Me agarró En un momento Donde ya estaba Se hablaba mucho de esto Y yo no entendía Entonces me puse A investigar Sobre las dos Porque a mí no me gusta Ser de uno o de otro Sin haber prestado atención A qué reclama cada uno Y Yo soy muy sincera Si tuviese que decir Realmente De qué lado No me avergonzaría Ni No tendría miedo tampoco Pero me pasa que Como que no me siento Del todo Identificada Con uno en particular De los dos Veo cosas muy buenas Y de los dos Veo cosas Que no me terminan De cerrar Por ahí Del lado celeste No me gusta mucho Esto de De no mirar Las necesidades De los demás O estar muy cerrados En un pedido Que comparto Pero a su vez Es como que Como que no se tiene en cuenta Todo ¿No? No sé si se entiende Y del otro lado También No sé Veo como que Por ahí hay algunas Algunas Cosas que no No están del todo bien Como cerradas bien Me parece En cuanto al pedido Que sea De la ley Creo que todo lo que Creo que primero y principal Todo movimiento social Que esté ejercido Por seres humanos Que estamos totalmente Interpelados por la imperfección Van a tener siempre Fanatismo Van a estar siempre Como que Sesgados por actitudes Irracionales Porque los humanos Solemos ser así Por eso también hay Subgrupos En cada uno de los movimientos Subgrupos Subgrupos que se pelean El feminismo Tiene muchas divisiones Y las divisiones A veces Tienen Participantes Que son agresivos Entonces Ahí creo que Que hay una forma De Hay que Uno tiene que construir Obviamente Tiene el derecho Absoluto A construir Su idea Desde Siempre Desde esa concepción Desde que Cualquier grupo social Político Y etcétera Está como Siempre Bajo El ejercicio De humanos ¿Entendés? Si somos todos Muy distintos Entonces nos cuesta Siempre Eso Mantener Puros Cierto tipo De conceptos Porque todos Los concebimos De formas distintas ¿No? Yo creo que No tengo manera Verdaderamente De empatizar Con el lado Celeste Me parece Que ellos Están Están Obviando Un montón De problemáticas Sociales Bajo el concepto De Dios Que realmente Es un concepto Que también Es un concepto Político Con lo que Nos hemos criado Todos Y de repente Hoy es un momento Donde hay que Replantearse Un montón De cosas Yo creo que La lucha Verde Es Sobre todo Para tratar De evitar Que suceda Un resultado Nefasto De algo Que sucede Y que evidentemente No lo podemos evitar En las escuelas Religiosas No te enseñan No te quieren Hablar De la educación Sexual Y de todo ese tipo De cosas Entonces Hay que establecer Una ley Que mínimo Ayude a las personas Que no pueden Acceder a esa A esa información Porque no hay nadie Queriendo Que eso suceda También ¿No? No pienso que No pienso que Sea una cuestión De que queremos Que se muera gente Que queremos Que se mueran bebés O no queremos Que nazcan Sino es una situación De que no queremos Que se mueran Las mujeres vulnerables Que están Puestas Las Resultados de violación O resultados Simplemente De algo Que está pasando En tu cuerpo Que no querés Que suceda Yo me imagino A mí embarazada Y no me imagino Yéndome A sacarme Un bebé Y no por eso Me parece que No es una lucha Válida Creo que Hay que Hay que ser un poco Como que Conscientes Con que los movimientos Son Son más que nada En la tierra Y no están Hechos por una situación Como de violencia De no Queremos que todo el mundo Se muera ¿Entendés? Como Pero bueno Me respeto mucho Que aclares Que estás construyendo Tu pensamiento Porque a mí me pasa Y el feminismo Hoy está Muy violento Y te exige Que tengas una posición Y te exige Que tengas un pensamiento Y de repente Se vuelven Opresores ¿Entendés? Es un movimiento Que está hecho Para la libertad Realmente Las voy a sacar De acá Quiero que me digan Una noche soñada Cada una Que van a decir Wow Que noche Puede ser de show Puede ser un cumpleaños Puede ser No sé El día que quieran Una noche Una noche Puede ser un día Como que yo Por ejemplo Tengo muchas En el mismo nivel Por ejemplo A mí Si tengo que priorizar algo Me encantaría Sí Tener un show Porque Este tiempo Que no tengo show Siento que me falta algo Para ser feliz Me falta Me gustaría Una noche Que empiece con un show Y terminarlo Con mi hija Porque es lo que a mí Más me da Mucha felicidad Pero en el caso De que mi hija Esté con su papá No sé Otra forma Con amigos Joder De 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 joder Justo estaba por opinar lo mismo Pero quería que termine el concepto Pero decíte eso Otra vez de joder De joder Así soñado Sería como algo Que uno lo tiene construido Viste Que ya lo pedían Pensando hace un montón No 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 Creo que Me pasaba Por él Con el Luna Park Y lo estaba casi Por lograr Antes de que Con el coronavirus Ya tenías Armado Estaba todo armado Ya Pasó lo de la pandemia Y justamente por eso Tuvo que cancelarse Faltaban tres días Para mi primera Una parte Sí No No Dejá Dejá pa' que Mirá Y se pasó la fecha O se vuelve Está en suspensa Vuelve con más fuerza Se pasó la fecha Indefinida Y no Se pasó a una fecha Y como no No nos sale No nos recuperamos Ya quedó como abierto Pero bueno Viste La gente que No No lo pienso No me siento Tampoco desgraciada Por eso Porque siento que Somos tan Insignificantes Todos En comparación A algo que le está pasando Al mundo entero Entonces no es que Realmente yo estuve triste Por eso Pero digo Creo que todavía Puedes seguir siendo Una gran noche Como soñada Porque no pasó Así va a ser ¿Cuántos tenías armados? Porque yo había visto Que tenías Dos, tres Si no me equivoco No No, no, no Eso fue el año pasado Cuando armamos los óperas Que hicimos tres Seguidos Eh La ópera Dimos Eh La ópera Fue claro El año pasado No El Luna Armamos uno Y Y bueno Lo pusimos A A Luna Pero Pero bueno No se pudo Ahora van a ser dos Cari tranquila Ahora la vuelta son dos Ah Contale Cari Contale como son las noches Carina Contale como son las noches Luna ¿Cuántas tuviste vos? Yo me vi todos los videos Los vi a todos los videos En total En total cuatro Pero Es Es como Un escenario imponente Viste Es otra cosa Mirá que el Rex Bueno En cuanto a convocatoria Y eso Si Es la mitad El Rex Pero Es lindo el Rex Pero lo que genera el Luna Es otra cosa Yo no duermo una semana Es más Tengo tantos Tantos nervios Que corro Cosa que nunca hago Corro 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 Y Y Y necesito descargar Los nervios Porque Y los primeros dos temas Temblando Pero unos Unos nervios Re lindos Que no se comparan Con otra cosa Todos los shows Te dan nervios Y Seguramente acaso Le pasa lo mismo Pero cuando pises ahí Es como que Yo vi Vi todos los Vi todos los Luna Park Que hiciste O sea En los videos No pude nunca ir a ninguno De hecho Cuando vos estabas Por hacer un Rex Nosotros Estábamos viajando Y yo le había dicho Me acuerdo Como que Vamos a ver Karina Y justo nos pasó algo Y nos tuvimos que Pero Pero me los vi A todos los videitos Che Y nada Zarpado Aparte siento que Tu responsabilidad Es más grande Que la mía No sé Somos un Así Como un barro Saltamos Gritamos Hacemos cualquier cosa Es como un poco Un quilombo Viste Que la primera vez Va a ser así Como es tu show Pero la segunda Ya te da ganas De meter algo nuevo Viste A mi el primer show Mío fue así Como así vos Como en un boliche Pero en el Luna Ya el segundo Dije no Para Entré con una moto Yo soy una delirante Yo soy una delirante Nosotros ya En los shows Teníamos Ya teníamos Como unas pares De magia Ahí Como inflables Y cosas así Medio loquitas Y para el Luna Era como un Fla Era un disco Que está medio Inspirado en Halloween Entonces era Como un viaje Bastante como Que bueno De Halloween Viste Pero bueno Pero no Pero ahí está Se levanta la cuarentena Lo primero es ¿Qué? Karina Salir de joda Boludo Salir de joda Salir de joda De gira Karina Si la que Karina Está aquí Que salí de joda Hace rato Se levanta la cuarentena Agarra la bicicleta Bajo la lluvia Y se va a comprar Aca Viste A vos En un momento Casu Yo había visto Un Una historia Tu Ya sé Esa Paqué Si me inventaron Si te inventaron Un chupo hermoso Una vaina Si Un niño Un virgo Ahí del internet Que estaba al pedo Un día Y dijo una gilada O sea que Pero tuviste que salir A aclararlo ¿Por qué? Porque lo levantaron Un par de medios Porque lo levantaron Los medios Si Es forma muy responsable Muy responsable La verdad La manera en la que Se manejaron los medios Con respecto a eso Imaginate que Un guacho que es como Este Niño rata ¿Entendés? Que está al pedo En su casa En su computadora Inventó una noticia Esa fake news Digamos Para lograr Que esto suceda Y Los medios Como Como básico Cayeron En el jueguito Ni lerdo Ni perezoso Pero Pero bueno Yo también A mi me da un poco De bronca Tipo esa liviandad Del internet Obviamente que Entiendo que Este chaboncito Estaba ahí En su casa Nadie sabe Donde vive Porque Si te la cruzás ¿Para qué? La corre Arrastá Corre vos Corre En realidad Es un hijo de puta Porque Aparte me levanté Retarde Fue un día Que me había levantado Retarde Y claro Me levanté Y tenía Mi celular Explotado De gente Conocida De luz Conocida Che boluda Decime si me sentás algo Te voy Te paso algo Por la puerta Claro Todo el mundo Dice como Que jiji Que ahora Que te pasó A mi también Mataron un par de veces Todo un par de veces Y creo que se murió Que se murió Que se murió Y nada Te tiran eso Y te empiezan a llamar Todo el mundo Pero Son el chico de puta Cuando al de vender Viste Y en realidad Somos personas También Imagino que Noticia de esa Y nosotros Nosotros estamos Como en un espacio Donde Donde la gente Que nos sigue Tiene como Una liviendad Superior En las redes Como que Son Están como que El bullying Que nos pasa Y todo eso Es hardcore Es jodido Yo tipo El Instagram No lo tengo en el celu El Twitter No lo abro Como que Estoy aquí en mi casa Pinto Hago música No sé Juego a la Switch Me cago risa Llamo a mi vieja Es como que no Tratás de No Porque te hieres O porque Porque te hieres O porque Me hieres Sobre todo por eso Porque me lastima Me lastima Como que Siento que bueno Que me Que es lo que Nos toca un poco Pero Pero debe ser Que yo también Soy como un personaje Medio Odiable Viste Que la gente Entiende muchas cosas De mi Antes de conocerme Y yo creo Que también Eso es como Un resultado De por ahí No sé Lo que uno canta O el personaje Que tiene En la música Y medio que Como es tan liviano Opinar en una red social Y yo soy medio Pelotuda También Como que Capaz que tengo Un millón de comentarios Piola Y le di bola Al que no Entonces Eso pasa siempre Sí Somos así Somos así Dos millones Dos millones Que te dicen Que te quiere Y otro Te pone Te odio Y le da bola Al psico Bueno Y te pone Te pone re mal Y bueno Entonces Siento que la gente Cada vez Como que está Todo en su casa Está cada vez Más cruel Y cada vez Como Por ahí Están al pego Y medio que Se involucran Con cosas Como muy sensibles Muy graves Y yo Nada Vivo más tranquila Si no lo estoy viendo Claro Como que te alejas Un poco de eso Si la gente En ese sentido No toma La dimensión De por ahí De un simple comentario O de eso De crear una simple Noticia Como puede afectarte A uno personalmente Y eso a veces Es bueno Pero estamos Que pueden provocar Un montón de cosas No sé Arruinarte Una relación Una amistad Un algo Arruinarte Un momento Una canción Un feature O sea A mí me han pasado Muchas cosas Por comentarios De gente Que ni se imagina Que lo que provocó En verdad ¿Entendés? Y eso es re loco Boludo Pero bueno Carina ¿Cómo lidiaste Con esas cosas Carina? ¿Qué veo? Yo Y ahora estás más expuesta Ahora estás más expuesta Que nunca Carina Con el cantante Sí A mí Yo hubo un momento Que me generó depresión Depresión grosa De querer morirme Porque Bueno Era un momento Donde estaba en pareja Estaba muy expuesta Y no es algo Que yo busqué Es algo que se dio Y de repente Era Bueno Lo que más me dolía Mucho Era cuando me decían Constantemente Gorda de mierda Gorda de mierda Y eso a mí Generó problemas Psicológicos feos Porque yo Me miraba Y yo Hasta antes de eso Me sentía bien Conmigo Y después no Después no Me empecé a sentir bien Y empecé a tener problemas Alimenticios Que no fueron Ni anorexia Ni bulimia Pero era comer con culpa Que para mí Ya es un problema Terrible Y me sentía insegura Con la ropa Y antes de ir a cantar Me acuerdo que temblaba Decía No, esto me va a apretar mucho Esto me generó Inseguridad Hasta en una pareja O en mi vida Y estuve con depresión Que ellos son inseguros Que ellos son inseguros Te quieren hacer sentir insegura A vos El odio de la gente Y todo eso Y después Como que no me importó más Y hoy me animo a estar más expuesta Yo me animo a ir al bailando Por eso Como diciendo No me va a afectar Porque sé que van a decir eso No me va a afectar Y fue ir Para pasar algo personal Yo, ¿no? Para decir Ok A ver si realmente No me importa Y sí Y decían Guardé la mierda Y todo Y no me afectó Entonces ahí dije Bueno, vamos Lo logramos Porque todo es tratar De superarlo ¿Viste? Ahora no me importa Si miro Ahora realmente miro Que a veces me dicen Che, gorda Soberbia Pero todos me dijeron De risa Y reagradezco Que me pasó eso Porque te hace sufrir Un montón Sí Hay que hacer eso Hay que hacer eso O sea Hay que hacer eso Y más cuando Cuando tenés El éxito Por decirlo de alguna manera Pareciera que la gente Se toma más Con uno mismo ¿Entendés? Porque cuando pasa largo Ahí no pasa nada Pero bueno Casu vos Donde estás Imagino que dentro De el género tuyo Estás a tope de gama ¿Y a quién le van a dar? A vos te van a ir a buscar En ese sentido Cuando quieren hacer algo Te van a ir a buscar allá Y Karina también Lo mismo Hoy estás en un lugar Que está buenísimo Que estés Y se te ve bien Y todo Y te decís ¿A dónde van a ir? A Karina Vamos allá ¿Entendés? Entonces Lo importante es eso Que uno trate De De superar Eso Y de no darle importancia Porque si no te afecta Aparte mirá El otro día Pasó algo re loco Que fue que Duki Hizo un video Porque Él está de novio Con una piba Que se llama Brenda Snicker Que es un poco De la tele Y un diario Levantó Como que La crítica Sobre su cuerpo Que era muy flaca Y Y es muy loco Porque en verdad Él lo decía Él decía Nosotros podemos ser gordos Podemos ser deformes Y nadie como No nos dice nada Entonces Lo de Kari Fue como Que lo vimos todos Porque o sea Yo al ser seguidora Entiendo lo que vos hablás Lo pongo en contexto Y me ha parecido Una de las cosas Tipo Más crueles Por las que alguien Tiene que pasar Es como Es como decir En un tiro Es porque Estamos Es injusto El hecho De vos estar acá Parada Dando la cara Por el género Dando la cara Por nosotras Que es un poco Más difícil Lo sabemos Y tener que estar Como todo el tiempo A veces Las mismas pibas Viste Que saben Lo que se siente Y es como Algo muy raro Pero bueno Yo creo que la red social Tiene como Un poco ese Eso de maligno Que hace que gente Que vos por ahí No te imaginás Gente que conocés Capaz y no te imaginás Que no es capaz De decir algo así De su boca Si es capaz De decirlo En una red social Y decís como Pero bro Tipo Vos no sos así ¿Por qué tipo Hiciste este comentario En un twitter ¿Entendés? Y es donde Empezás como A hacer esa desconexión De que De lo que Lo que saca Las redes sociales De repente De la gente De la gente No sé qué gente Porque a mí Yo no me siento Reconocida Pero bueno De la gente De alguna gente Sí, sí La gente O sea Bueno, sí Dijo Mirta La gente me dice Pero Sí es como que Toma más valor En ese sentido Porque Viste Como saben Que a través De una computadora Cosa que Entonces Como que siento Que tengo el valor De poder decirte A Karina Por ejemplo Las cosas que quiero O que por ahí piense Y no se anima a decirle Es como que Y en realidad Termino siendo cruel Quizás no soy tan así Pero como tengo La libertad de Viste Termino Aparte Muchas veces Perdón Si vos Si le quites Estar en tele Te la tenés que bancar ¿Entendés? Ah, sí, sí Claro Sí, sí Claro Vos quisiste estar en tele Así que bancatela Yo puedo opinar Y decirte lo que quiero Exacto Sí, sí, sí Vos quisiste ser famosa ¿Quién te mandó? ¿Entendés? Ahora bancatela Ahora bancatela Ahora no me gusta Lo que haces Y te lo digo Y me chupo un huevo Y con Va, va Ahí todavía está Claro Y vos Claro Estás en la tele Ah, querés ser famosa Y bueno Abancate lo que venga Yo te admiro Yo te admiro Yo le tengo mucho miedo A la tele Le tengo mucho miedo A la tele Lo sufro más En redes sociales Siento que la tele Es un lugar Donde tipo Salgo corriendo Donde no podría participar En un concurso No podría Estar tipo En esos programas Tipo No podría O luego Me vuelvo loca Entonces No lo aprendes Lo aprendes Después me tirás ahí Como un tip De cómo carajo Hiciste para que Te chupe un huevo Porque no me pasa No me está pasando Y cuando algo Ya te duele mucho Mucho Y no te puede lastimar más Llega un punto En el que ya no te lastima más Que empezás a decir Bueno, esto lo tomo Ahora soy más fuerte ¿Viste? Como que llegás a un tope Claro Como que te tirás Abajo del agua Y te estás ahogando Pero cuando llegás Al abajo Te dios en viola Y te fuiste para arriba Como para darte Una metáfora Tengo una pregunta Personal Para la princesita ¿Cómo está Solcito Y cómo la ves En un futuro? Y bien Bueno, Sol cumplió 13 años Esta semana Nada, abuela que no hiciste Echar un bebito Y nada Está hermosa 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 Y me refiero A hermosa De persona ¿No? De todo en realidad Pero Pero es una hermosa Persona por dentro Lo cual me hace sentir Muy orgullosa Es una chica Es una chica que tiene Una nena Que tiene Como sus convicciones Sus ideales Muy marcados Y es como soy yo ahora Pero ella ya empezó De chiquita Digamos ¿No? Nosotras Nada Confiamos Nos criamos Con la Biblia Y con cosas de Dios Y con Jesús Y todo eso Sin embargo Llegó un momento Hablamos mucho Juntas Nos replanteamos Un montón de cosas Por ahí fuimos criadas De una forma Con la Biblia Que el hombre Se hizo para estar Con la mujer Y si bien nosotros Amamos a Jesús Y todo Encontramos cositas En las que no estamos Muy de acuerdo Y yo la crié Ella con la libertad De poder decir Lo que piensa Sin importar Cómo nos criaron Y sin importar El que dirán ¿No? Entonces Me parece que la veo Una nena muy solidaria Que apoya Todo Y aparte Tiene un carácter Importante Y tiene las cosas Bien claras Así que eso Me hace sentir orgullosa Cuando era chiquitita Era un torbellino La chiquitita No paraba un segundo Te volvía loco Sí Es como el padre ¿Viste? El polaco Como todo Ahora Ahora Claro Tiene mucha La mujer Está más tranquila El polaco Es una Es terrible Es el meteoro El meteoro Meteoro Sí A veces A veces que la cruzada Polaco Por favor Un segundo Porque te lleva Encima Me lleva después Y hable O sea Vos lo bancás Diez minutos Lo bancás No Lo bancás Diez minutos Y después Cuando le querés Seguir el paso Ya está Arrancá Va Más con él Mucha energía Mucha energía Y el sol es igual Lo que estaba Diciendo Y pensaba Yo digo Cómo las generaciones Nuevas Nos llevan Años en luz Con ese Pensamiento Quizás un poco Más libre Porque Nosotros nos hemos Criado con Estructuras Y lo hemos No sé Cómo explicarlo No me sale la palabra O sea Tenemos Viste Esas estructuras De Tanto de la iglesia Como de la política O de todos esos conceptos Que vienen Desde años Y lo hemos Criado de una manera Y entonces Como que te van Estructurando la cabeza Para hacia un lugar Y Y como las generaciones Nuevas de ahora Viste Tienen un concepto Totalmente Nos llevan años 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 luz En el pensamiento Que es mucho Más libre Nosotros tenemos Nos han construido Viste Estás más avanzados Claro Y nos han construido Un pensamiento Bastante Bueno Es un poco Es un poco El resultado De 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 las luchas De las revoluciones De los movimientos Que pese A todos los defectos Y a la violencia Que a veces Se puede Hay un montón De cosas Que han sido La única manera De hacernos entender Los chicos Que vienen detrás míos Mis primos Mis No sé Todos más chicos Entienden Entendieron ahora Entonces hay un montón De cosas Que ya no las van a ejercer De las que nos hemos visto Muy Siendo víctimas Creo que Que bueno Todo Igual que lo que decía Cari recién Con respecto a la iglesia Y bueno Y la biblia Y es lo que yo decía Hace rato Nos olvidemos Que esas cosas Las escribieron Personas Que pensaban algo Y que Y que era Contextual En el momento Era un contexto Donde tal o cual Cosa estaba mal Entonces Es importante Pensar Que está construido Por seres humanos Lo que Todo lo que nos han enseñado Y que hoy es un momento De replantearse Un montón de cosas ¿No? Y que me imagino Que tu hija Al tener 13 De estar Repilla Yo a los 13 Y me sacaban Los mocos Claro Por eso te digo Como Pero en realidad Quizás no está mal El concepto De que ello Haya sido escrito Por el hombre Sino que El hombre Lo ha tomado De una manera Para construir algo Que después socialmente Ha bajado una línea Y ha venido Arrastrándose Durante todo Este tiempo Pero esta Esa relación Claro Los contextos cambian Entonces Dejan de funcionar Por eso nos tenemos Que Me parece que está bueno Reconocerse como Personas cambiantes Y que de acuerdo A A Los cambios De paradigmas Como todos Sabemos Que hay que Hay que estar Receptivos Me parece un poco A nosotros nos pasa Hoy con capaz Que los movimientos Raciales Con el movimiento Del feminismo Cosas que decíamos Que decimos nosotras Que pensamos Maneras en las que Se puede criticar Que todavía decimos Como no Mirá la gelada Que dije Capaz que ves Una nota tuya Hace 5 años Y decís No Volvió claro No había entendido nada Claro A mí también me pasa Y estaría bueno Que la gente entienda Que Que eso Que estamos todos En proceso de construcción Y que No me podés juzgar 3 años atrás Digo podés Porque como tal Pedo En casa Podés Pero Pero que está bueno Que lo retrospectivo Sea como para De última Para construir No para desfenestrar A alguien Entendés Estábamos todos Aprendiendo en un momento Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Pasa que por ahí A veces A mí Yo personalmente Digo cosas Y que después digo Claro que boludo Como se está diciendo Cualquier cosa Pero lo bueno Que rescato de eso Es que yo me estoy dando cuenta Que está mal Lo que estoy diciendo Y eso hace que uno Como decís vos Trate de alguna De una manera De evolucionar En el pensamiento Que cuesta Para nosotros Mucho más Por justamente Por eso Por la construcción De la crianza Que venimos Arrastrando durante Un montón de tiempo Cosa que los chicos No Y a eso iba Entendés Como los chicos Están adelantados A años luz Y eso Y también pasa Porque las nuevas generaciones Desde el veganismo Vos que me decías Que recién Que no comías Las generaciones nuevas Están con que no O sea La gran mayoría Hasta eso Viste Decir No, animales no como Viste Y es como Toda una evolución Que está fantástico Que así sea Pero Y que la intención No es criticar a nadie Que los come No, no, claro Claro, tal cual Claro Que también es eso Es como un poco de Yo elijo no hacerlo Si vos te querés Como una milanesa Delante mía Está todo bien Entonces Está todo bien Es como Va por ahí O sea Va por Por el lado Donde Cuando a veces Somos Piola Con la gente Que tenemos a la par Y que vemos Que no entendió algo Y decimos Che, mirá Volo Capaz que dijiste Está afilada Y está bueno Que acharlemos Sobre esto Para que mañana No te pase Un mal flash ¿Me entendés? Con gente que está enojada Con motivos ¿Entendés? Pero bueno Pero ese enojo Te hace como Trae resultados Como A veces ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me gustaría Me gustaría Digamos Antes de cerrar Antes de que se termine La nota En esta nueva faceta Que tiene la princesita Karina De jurado Que nos ponga Un puntaje A cada uno Según La nota Un puntaje Para Casu Un puntaje Para Chanchín Un puntaje Para el Loco Pe Y un puntaje Para el Pino Ahora estás De evolución De evolución De evolución Re vergüenta Mirá Con cariño Bien Tengo Bien Tengo Mirá Vos No Yo te puedo decir En general Que la pasé Súper bien Que estaba medio Todas las patas Porque digo De repente No es una charla Por Zoom Con mis amigos Que si bien Chanchín Te conozco Al rama también Y por ahí Este caso Para mí era como Que Ay Bueno También decir Le caería bien No le caería bien Digo Son boludeces Que a veces Uno las piensa Y si viene Con un cierto temor No de pasarla mal Pero de que todos Uno quiere que todos Se sientan a gusto También Y cómodos Y nada Me voy con Así me gustó En un 10 en general No quiero ponerlo Atas No vergüenza Está bien Pero yo la pasé Súper bien Súper bien Con todos Por igual Sí muy bueno Buenísimo Si estabas Hace varios días Estabas así Como que Me pongo nerviosa Si eso tiene una No era Me joda Le dije Le dije Le dije Le dije Le dije Me jodero Me estás jodiendo Le dije No estoy como Mía nerviosa Pero si se genera Eso un poco También Obviamente Yo te conozco Al rama Acaso no la conocía Y la idea Es esa Porque a veces Son cuatro personas Cinco o seis Y está bueno Que se genere Algo Piola Nadie quiere Nadie quiere Que vos te sientas Incómodo O algo Viste A veces Como que eso Casu ¿Vos cómo la pasaste? ¿Algo que quieras decir? ¿Cómo está? ¿Cómo lo viste? ¿Qué onda? Nada Yo la pasé Tremendo Bueno Ya les dije O sea Al rama Me lo vi en la tele Toda mi adolescencia Ustedes Lo fui a ver Nada Nunca voy a parar De repetir Que la cumbia Para mí Es un género Que me marcó La vida Y es un placer Yo me siento Como Como que nada Que ver Yo soy Julieta Porque Estoy re Un modo fan Capaz que Es raro ¿No? Porque nosotros Ahora tenemos Como una exposición Y esa vaina Y capaz que tu hija Sabe quién soy Y una vaina así Pero Realmente Soy yo La que se siente Como con Con el honor De que me hayan Invitado acá Y que Aguante La cumbia ¡Lonemos! ¿Locutor Estabas diciendo algo ¿O no? No No No, no Lo estoy escuchando Perfectamente Yo también La verdad que Agradable Haberlas visto acá Ojalá que Lo podamos ver En el Luna Acaso Y bueno Y por qué no A Karina también ¿Eh? Porque no Sacamos doble entradita Y verlas a las dos Pero vamos abajo A ver con la gente Ni nada Ni nada Ni nada Pero vamos ahí Vamos ahí Nosotros 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 tenemos pogo No No ponemos silla Porque como hay pogo ¡Qué bueno! ¡Azalta! A nuestro juego Nos llamaron ¿Eh? ¿Algo que quieras decir? Bueno Contento Porque hace un montón Que no charlaba con Karina La última vez que nos vimos Fue a las carnavales Que ella estuvo tocando ahí En los corzos de Matanza Y Matanza justo La veo muy bien Parada En el cantando La veo una Una mujer totalmente distinta Eh Nada Celebro Por todas las cosas Que le pasan Y cuando le pasan Cosas feas Me pongo triste también Así que ¡Azu! La verdad que me encanta La onda que tenés Eh Ámbar Se hizo un par de temas Mi sobrina Está loco Con el Con el trap Y el reggaeton Y cuando le dije Que iba a charlar con vos Poco más Me pidió la Biblia Eh Me dijo No Yo Que esto Así que Sos una genia Muy buena onda No te tenía tan Y eso me encanta Así que Y te pido Perdón Si alguna vez La que te hizo mal Un beso Caso Te queremos Un gustazo Haber charlado con las dos Eh Las dos son unas genias Eh Saben Y las respeto mucho A Karina también Vos sabés que está todo Más que bien Eh Te banco a morir ahí Con todo eso que estás haciendo Caso Un fenómeno Como dijo el Rama Tenés una personalidad hermosa Así que es un gusto Poder haber charlado con vos Conocerte Agradecido A las dos Por la predisposición De tomarse el tiempo De estar Y obviamente De aceptar la invitación Es un gustazo Poder haber charlado con vos Conocerla desde otro lugar Para mí fue un gusto Muy 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 grande Les agradezco de onda Todo piola Muchas gracias Te amo Un placer Yo también Te amo Mándale un beso Un placer chicos Gracias No por favor Gracias Pará ¿Puedo sacar una foto? Pará ¿Cómo saco una foto? Puedo salir Muchísimas gracias Ay chicos Gracias La foto está bien Qué charlita No la tenía No la tenía Tan cumbiera Acaso No la tenía Tan tan Sabía Que por ahí había Ojalá Ojalá Que saquen Tema junto Tema junto Sí Re contra culiao Sí papá Acá son las 6 De bananero Ah en el cierre Ah esto es parte del cierre Esto es parte del cierre Boludo Esto es parte del cierre Lo estamos llamando al bananero Boludo Rama nos vemos en el próximo capítulo Estás acomando el teléfono Dale papucho Hablamos de bananero Ahí hablamos Eh Pepe Nos vemos después Llega Vamos nomás Cerrá nomás Cerrá nomás Ya está Es lo mismo Chau 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 Gracias por ver el video.